Hey, 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 LL Music, Regol La menoría manda Es una maldita delincuente Eh, me tiene frisado permanente Eh, y ahora no sale de mi mente Eh, va como Blanco, no ha besado ni creente Eh, 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 eh Le pregunte así como hoy la chinga y se reía Me puso pareja que un andía Uh, 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 hey, uh, 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 uh La cogí por el pelo meio que le olía Entonces lo que importa la saca ahora que se venía Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh , uh, 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 uh what Que la cojera pone el peli lejera, naga. Cuba, 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 Cuba. Ey, ey, y prende un Philly pa'l estrés. Ya lo que rica te ves. Tú es loco, puesta esto otra vez. No te das cuenta que contigo me chives. Ay, me tienes tofito tú de caramelo. Y más me gusta cuando tú te sueltes pelo. De la gente, te existe, mami, que te quiero. Vamos a diles los rellos somos un enteros. Ua, 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 ua. Y ahora tírales, 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 tírales. Que la cojera pone el peli lejera a ser. Ua, 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 ua ay. Pues mira, esta noche la he esperado. Diga, esta no te la sabía, que te cogí Orlando y toma la gara, el miki, toma y me enfría. Ahorita me lo digo, que si era pa'lante y no me desenfoque, oye que no me desenfoque, me enhoría, manda y es pa' la gara, pa' que ni te toque. Búa, 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 búa. Que la cobera por el palo y le dieron al cabo. Búa, 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 búa. Oye mira, oye esa toime que, Jonathan triana y el labori. La chivo en parra, tú lo conoces, crimen en orilla, expresa la buquilla. Ua, 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 ua. Oye narra. Ua, 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 ua. Más perdido que la de que fue. Ua, 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 ua. Alejandro la Candela. Ua, ua. Ejííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias.